Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, bueno, ya casi voy a terminar mi libro y quería leerles como un último, una última parte, casi casi que es el último capítulo, pero bueno, quería compartirlo con ustedes. Entonces, el libro se llama La Liberación del Alma y un capítulo y algo que me encantó fue el siguiente que les voy a leer un poquito. Ay, ya casi me lo acabo, no sienten horrible como cuando van a acabar un libro que les falta súper poquito. A ver, les voy a asistir un poquito más para allá, para que me puedan ver completa. Creo que ahí ya, creo que ahí ya. Ok, ahí les voy una parte que leí que estuvo preciosa, que lo quiero compartir con ustedes. Ahí les va. El mayor regalo que uno le puede hacer a Dios es disfrutar de su creación. ¿Con quién crees que prefiere estar Dios? ¿Con gente feliz o con gente desgraciada? Es fácil responder a esto. Simplemente imagínate que eres Dios y piensa en ello. Has creado los cielos y la tierra para jugar y experimentar a ti mismo y ahora bajas para ver cómo les va a las cosas a tus humanos. De modo que le preguntas al primer humano que te encuentras. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué quieres decir con cómo me va? Responde el humano. Bueno, pues que si te gusta estar aquí. No, no me gusta. ¿Cómo que no? ¿Qué tiene de malo esto? Pues que ese árbol que está ahí está torcido en cinco sitios y yo quiero que esté recto. Esa persona sale con otro y aquella con otra y ha gastado cientos de euros llamado por teléfono. Este tiene un coche más bonito que el mío y aquel otro iba vestido muy raro. Es terrible. Además, mi nariz es demasiado grande, mis orejas demasiado pequeñas y no tengo los dedos de los pies torcidos. No me siento feliz, no me gusta nada de esto. Entonces, Dios insiste. Bueno, ¿y qué me dices de los animales? Los animales, pues que las hormigas y los mosquitos te pican y eso es terrible. Además, no puedo salir a pasear por la noche porque está todo lleno de animales deambulando por ahí. Aúllan, ya están sus necesidades por todas partes y eso no me gusta. ¿Crees que a Dios le gusta escuchar esto? Pues no le gusta. Así que replica. ¿Qué te has creído? ¿Que soy el departamento de quejas? Se va a visitar otra persona y vuelve a preguntar, hola, ¿cómo te va? Estoy en éxtasis, contesta otro ser humano. Guau, responde Dios. ¿Y te gustan las cosas? Son preciosas. Todo lo que veo me produce oleadas de alegría en mi interior. Miro a cerábol torcido y me siento anonadado. La hormiga viene, va, muerde. Y es asombroso que una diminuta hormiga tenga la valentía de morder a un gigante como yo. Ahora divina con quién querrá quedarse Dios. Uno de los antiguos nombres de Dios en la tradición yogica es Satchitanta. Eternidad, conciencia dichosa. Dios es éxtasis. Dios es lo más sublime. Si quieres estar cerca de Dios, aprende a disfrutar. Miren, esto se llama la liberación del alma. Es increíble. Ya casi lo termino. Voy por aquí. Y me faltan unos pequeños capítulos. Pero bueno, estaba leyendo un poco en mi casa de campo y lo quería compartir con ustedes. Cómo han estado, cómo va todo, cómo va el encierro. Hola, hola Aurelio, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, preciosa. Que tengas una hermosa tarde. Muchas gracias. Hola, mi suegra está ahí adentro viendo la gaviota. Yo estoy tomando mate. Salud. Hola, Víctor, Eduardo. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo están? Te amo, Luis. Muchas gracias. Cercho. Les mando un beso. Bueno, chicos, recuerden que lo que pueden hacer para respirar, estar con ustedes, leer. Yo quise compartirles una cosa que me encantó, la liberación del alma y que habla de la felicidad. Y que la felicidad es algo que uno decide. Y no depende de lo que pasa o no, sino es un contrato que uno hace con uno mismo como con su alma. Y uno decide ser feliz todos los días, sin importar las circunstancias. La verdad es que este libro ha estado precioso, ya casi me lo termino, no me lo quiero acabar. Quería compartir un poquito, lo leí. Y eso, que también el ser agradecido, el cómo vemos la vida, el cómo uno puede ver las cosas. Me encantas. Hola, te mando un beso. Hola, ¿cómo están? Eric nos hace así. Bueno, yo les mando un beso, un abrazo. Sigo disfrutando. Chequen nada más estos árboles. Estoy en medio del bosque. Estoy leyendo mi libro. Estoy tomando mate. He hecho bastante yoga. He meditado bastante. Han sido momentos, pues, de estar en familia. De mucho agradecimiento, de mucha bendición. Esperando mandarle buena energía a toda la gente que lo necesita. Que pronto salgamos de esto. Los quiero mucho. Les mando un beso. Feliz Viernes Santo. Quería compartir un poquito de lo que hace rato leí. Y bueno, espero que estén bien, que su familia esté bien. Esto es algo que les puedo recomendar. La liberación del alma es un viaje precioso. Luego también recomiendenme libros que están leyendo, que están haciendo. Meditación, yoga y muchas clases en internet. Y muchas cosas que podemos hacer. Saludos, Andy. Saludos, George. Buenas tardes, bella dama. Buenas tardes. Les mando un beso. Les mando un abrazo. Desde aquí, desde los árboles. Chequen nada más. Es que esto da como mucha paz y mucha calma. Entonces, sí se los voy a enseñar un poquito. Chequen. ¿Escuchan los gallos? ¿Y los pajaritos? ¿Escuchan los gallos? Te mando un beso, Lidia. ¿Cómo va todo? Bueno, les mando muchos besos. Deseo que este momento. A veces lo que nos hace falta mucho es tiempo. Ahorita tenemos tiempo. Entonces, ¿a ustedes en qué lo quieren invertir? En ustedes, en su familia. En leer, en meditar, en hacer yoga, en conectarse, en ver películas. Vi La Casa de Papel que es maravillosa. Me encanta. Soy fan. Hay una película que se llama Hogar, que también está muy buena, en Netflix. Leyendo y, pues, bueno, compartiendo con ustedes. Los quiero. Les mando un beso. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Guillermo, te mando un beso. Francisco, te mando un beso. Rocco, ¿cómo estás? Juan, te mando un beso. Yo también te mando muchos besos. Muchas gracias, Venega Santos. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Balbi, ¿por dónde andas? Estoy en mi casa de campo, Villa del Carbón, ahorita. Saludos desde Igual Guerrero. Nos venimos viernes a domingo a pasar el fin de santo. Quédense en casa, recuerden. Esta es casa de campo. Ustedes quédense en su casa, con su familia, resguardados. Hola. Alex, ¿cómo estás? Carla, te mando un beso. Ya descargaron la canción. Ahí se las encargo, ¿eh? Caso perdido, bájenla todo. Recuerden que con el dinero que se junte, vamos a dar despensas a la gente que se esté quedando en casa y que sean lo que más lo necesitan. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Te amo. Muchas gracias, Mike. Carlos, ¿cómo estás? Nina, hola. Saludos, Andrea. Saludos, besos. Hermanita, David, te amo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo está todo en LA? Creo que en LA está duro, ¿verdad? Bueno, en todas partes. Pero te mando un beso hasta LA, hermanito. ¿Cómo va todo? Hola, hola. Estás muy hermosa. Mándame un saludo, ¿verdad? Mire, estoy tomando un poquito de mate. Buenísimo. Hola, Nati. Ayúdame con una despensa. ¿Saben qué? Lo voy a hacer, me contó una amiga de una aplicación que justamente uno da una lana y eso la Cruz Roja se encarga directamente. Y me parece mucho más fácil que hay otras que me manda uno por Mercado Libre que ustedes mandan su dirección, pero creo que con lo de la Cruz Roja me parece una muy buena idea. Hola, Fanny. ¿Cómo estás? Saludos, eres muy hermosa. Muchas gracias. Andy, saludos, bebé. Mándame un beso. Saludos a tu mami. Muchas gracias, David. Les mando un beso. Tu camono. Hola, chula. Hola. ¿Cómo están? Preciosa. Muchas gracias. Bueno, niños, los quiero mucho. Cuídense mucho. Quédense en casa. Lean, mediten, tomen yoga, disfruten, échense un vino, échense un mate, échense un café, sean felices. Estamos bajo encierro preventivo por la cuarentena. Por la cuarta semana. Ay, David, yo sé. Yo sé que Nelly está súper duro. ¿Qué tal tu día, Andy? Sí, pues la verdad ha sido padre seguir en hoy, seguir poderlo acompañando con todos ustedes, con Televisa, con Quédate en Casa, con Televisa te acompaña. Sí, y siguiendo con la chamba dentro de lo que cabe, ¿no? También ha sido momentos de estar con mi familia. Yo soy una persona muy familiar. Yo soy una persona a quedarme mucho en casa y me gusta mucho hacer cosas en casa. ¿Saben? A mí a veces lo que me cuesta es como salir. Yo soy mucho de leer, de meditar, de hacer yoga, de estar en familia, de tomarme un buen vino, de tomar un buen té, un buen café, de comer. Me encanta comer, he comido mucho. Espero que no se note. ¿Se nota? Bueno, he comido mucho, pero ahí vamos. ¿Qué tal? Los gallitos y todo lo que pueden escuchar aquí, ¿no? Y me encanta estar en contacto con la naturaleza. Y esta casa que tenemos, Semilla del Carbón, me da como esa oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. Bueno, les mando un beso. Los quiero mucho. Nomás les quería leer un ratito de mi libro y lo quería compartir con ustedes. Los que no tenemos dinero para trabajar y tenemos... Yo creo que... Entiendo perfecto que hay gente que vive al día y que muchos en México tienen que seguir saliendo a trabajar. Pero creo que también ser feliz es una decisión muy personal, sin importar lo que todos estemos pasando. A todos, de cierta manera, esto nos ha afectado. Yo te podría enumerar un montón de cosas que se han truncado, se han pospuesto o muchas cosas que han pasado con esto, ¿no? Con el COVID. Pero también te podría decir por lo mucho que estoy agradecida, lo mucho que antes no valoraba y que ahora valoro. O sea, yo antes, por ejemplo, me levantaba y normal, ahora me levanto y es como que respiro y digo, ay, Diosito, gracias por respirar, gracias porque puedo ver el sol, gracias porque puedo estar en contacto con la naturaleza, gracias porque respiro, gracias por mi familia, gracias por la chamba, agradezco mucho mi chamba ir a trabajar todos los días, como también ustedes han ido a trabajar. Entonces, yo también creo que la felicidad no depende de que todo sea perfecto o que todo esté bajo control, sino del cristal con el que se mira y pues qué dicha, bendecir también mucho el trabajo y la oportunidad que tenemos de salir adelante como mexicanos. Si la recomendación es quedarse en casa y si pueden hacerlo sin duda, háganlo, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Ya llegué, mi Andy, ay, les mando un beso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va todo? Yo tomando mate. Saben que el mate lo descubrí en Argentina y la verdad es que sí, soy bastante fan, ¿eh? Lo compré como con diferentes hierbitas y está delicioso. Yo soy feliz viéndote en hoy y hermosa y muchas gracias. Saben, a mí, yo disfruto mucho hacerles compañía en estos momentos en hoy. O sea, en estos momentos como tan difíciles, poder llegar a sus casas y darles un consejo o sacarles una risa o que por algún momento se olviden de todo lo que está pasando. La primera cosa que queremos hacer hoy es entretenerlos y si lo estamos logrando, pues qué increíble, de eso se trata. Andy, te mando muchos besos desde Los Cabos, me encantas, muchas gracias. Oigan, los quiero mucho, les mando muchos besos, compártenme lo que están haciendo. Y yo desde aquí les deseo lo mejor, cuídense y quédense en casa.